Hola, cuando hablamos de energía mecánica, en general hablamos de dos tipos de energía, la energía potencial y la energía simétrica. Entonces surge la pregunta de, ¿cómo es que la energía potencial a transformarse en energía simétrica se distribuye en uno o en diferentes modos? Por ejemplo, tengo este objeto y si yo lo pongo a la parte alta del plano inclinado y lo dejo rodar, la energía potencial se está transformando en energía translacional y en energía rotacional. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se distribuye? Y entonces, para ver eso, para descubrir la respuesta, me gustaría realizar un pequeño experimento con estos dos objetos. Estos dos objetos tienen una forma simétrica, tienen exactamente la misma masa, pero la diferencia entre uno y otro es que el objeto en color azul, su masa la tiene distribuida en la parte exterior, respecto al eje de rotación. Mientras que el objeto en color rojo, la masa la tiene distribuida en el centro, la que está distribuida en la parte exterior es en menor cantidad. En la parte interior incluso le he colocado aquí un tornillo metálico, para que la mayor concentración de masa esté lo más cerca al eje de rotación. Entonces, son las dos grandes diferencias. Y bueno, el experimento que vamos a hacer es simplemente vamos a dejar rodar estos dos objetos desde la parte alta del plano inclinado y lo que va a ocurrir es que la energía potencial o el cambio de energía potencial entre la parte alta y la parte baja del plano inclinado se va a transformar en energía cinética. Y lo que quiero descubrir es, esa energía cinética, ese cambio de energía, ¿cómo se distribuye la energía cinética transnacional y rotacional? En otras palabras, es, al dejar rodar estos dos objetos, ¿cuál es el que va a llegar primero a la parte baja del plano inclinado? Y bueno, pues vamos a hacer el experimento. Una, dos, tres. Bueno, lo que pudimos observar es que el objeto en color rojo fue el primero que llegó a la parte más baja del plano inclinado. Es el objeto que tiene la mayor cantidad de masa muy cerca de su eje de rotación. Y voy a repetir nuevamente el experimento, ahora nada más, una pequeña diferencia. El objeto de color rojo lo voy a poner en la parte trasera y el objeto de color azul en la parte delantera. Entonces, una, dos, tres. Claramente, claramente pudimos observar que el objeto de color rojo fue el primero que llegó a la parte más baja del plano inclinado. Y entonces, la pregunta es un G, es, ¿por qué este objeto es el que primero llega a la parte baja del plano inclinado? Y para dar explicación a ello, lo primero que quiero hacer es, de manera no cuantitativa, pero sin cualitativa, demostrar que en este objeto, su momento de inercia es diferente a este. Bueno, para ello, recordamos que el momento de inercia lo podemos calcular con la integral de R cuadrada por los diferenciales de masa, en donde R es la distancia entre el eje de rotación y los diferenciales de masa. Bueno, en ese sentido, este objeto en color rojo, al tener su masa concentrada en la parte central, lo que implica es que las distancias entre estos diferenciales de masa y el eje de rotación son menores, son menores, mientras que para el objeto en color azul, cuya masa está distribuida en la parte exterior, las distancias entre el eje de rotación y los diferenciales de masa son mayores. Entonces, por lo tanto, el momento de inercia del objeto azul es mayor a el momento de inercia del objeto color rojo. Bueno, ahora, si lo que estoy diciendo es que el cambio de energía potencial entre la parte alta y la parte baja es transformada en energía cinétrica, traslacional y rotacional, entonces esto lo puedo describir así. Mgh es el cambio de energía potencial entre la parte alta y la parte baja. H viene siendo esa diferencia de alturas, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa de los objetos, este término me expresa la energía cinética de la traslación, más un medio del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular, en donde este término me está expresando la energía rotacional, la energía cinética rotacional. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es unos pequeños desarrollos. Voy a describir esta ecuación, mgh va a ser igual a un medio, este término lo dejo exactamente igual, velocidad del centro de masa, más un medio del momento de inercia y la velocidad angular nosotros la podemos escribir como el cociente entre la velocidad tangencial y dividida entre rayos. Pero para un objeto cinétrico que está rodando sin deslizamiento, la velocidad tangencial es exactamente igual a la velocidad del centro de masa. Entonces, esto lo puedo escribir como velocidad del centro de masa entre r al cuadrado. Si desarrollo ese cuadrado y este 2, que es un factor común dividiendo a los dos términos que pasó de este lado que hay dos veces, mgh va a ser igual a la masa o la velocidad del centro de masa al cuadrado más el momento de inercia entre r al cuadrado o la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y bueno, es fácil observar que de estos dos términos puedo factorizar la velocidad del centro de masa al cuadrado. tenemos el potencial entre la parte alta y la parte baja del lado lines. Entonces, los codificam opportunity Si los modificamos por los dos, es una constante, es una constante, es una constante. es igual a el producto de estos dos términos en donde este es el primer término y todo lo que está dentro del paréntesis es mi segundo término. Bueno, entonces analicemos así las cosas. Si el objeto que tiene un momento de inercia mayor que en nuestro caso es el objeto en color azul, si su momento de inercia es mayor para que este producto sea igual a una constante, eso lo que implica es que su velocidad de centro de masa tiene que ser menor. Mientras que si aplicamos esta expresión ahora a este objeto al color rojo el cual posee un momento de inercia menor por tener la masa distribuida muy cerca de su eje de giro, entonces si su momento de inercia es menor para mantener esta igualdad la velocidad del centro de masa tiene que ser mayor. Entonces con esto lo que estoy demostrando es que efectivamente el objeto en color rojo al transformar la energía mecánica en energía cinética por el hecho de tener un momento de inercia menor respecto a este objeto va a haber una transformación de esa energía en una parte mayoritaria en el momento traslacional en el momento traslacional en el momento traslacional respecto al de color rojo.